Y ha seguido por Alfonso Crespo, actualmente párroco en la de San Pedro, en Málaga Vidal, profesor del Instituto Superior de Estudios de la Iglesia de San Pablo, ha sido también en su momento el Ricardo General de la Diócesis, doctor en Teología Moral y Espiritual, y en Málaga es conocido por tener una amplia experiencia en dirección espiritual con laicos y sacerdotes, en la de Paraguay. Pues ante todo agradeceros la invitación y luego la alegría de poder compartir este rato de reflexión en alto con un buen grupo de compañeros sacerdotes. Me ha gustado la cita que ha extraído José María de la Evangelium Gaudium, porque también la tengo yo recogida aquí, o sea, hemos coincidido, ¿no? No, 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 porque coincidimos en la cita, yo creo que es muy importante, interesante. La verdad es que yo he cogido la exhortación y casi la he leído de un tirón, hay que volver sobre ella, ¿no? Y me parece muy sugerente, y hay todo un apartado dedicado al acompañamiento espiritual, que es interesante retomar. Bueno, pues, con, por así decirlo, con la venia del Santo Padre, que nos va a dar muchísimas más orientaciones, yo me propongo dar algunas, pero partiendo de la experiencia de la parroquia. Yo creo que a veces hacemos un mal servicio a los sacerdotes cuando les decimos todo lo que tienen que hacer, y cuando el pobre sacerdote dice, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, no? Entonces, hacer un ideal tan alto, donde el sacerdote se ve luego limitado por circunstancias de tiempo, espacio, dispersión en sus tareas, pues, yo voy a intentar ser muy práctico, pero desde una buena teoría, que muchas veces la mejor práctica es anteponer una buena teoría. Doy, por supuesto, muchos conceptos, que yo voy aquí a tomar y a usar, pero me gustaría perfilar algunos, para que el aterrizaje práctico fuera realmente adecuado. Hay dos riesgos en la vida de un sacerdote que está al frente de una parroquia. El riesgo de ir y decir, dame recetas, ¿no? ¿Para esto qué hago? ¿Qué material hay? Se pregunta, ¿para esto qué material hay? Entonces, el aterrizaje a lo práctico sin haber profundizado en una buena teoría. Síntoma de ello puede ser como muchos documentos de gran calaje para la vida del ministerio, pues, pasan desapercibidos, ¿no? Por falta de recepción. Pero también hay otro riesgo, y es quedarnos en una teoría muy bonita, pero que yo creo que está muy lejos de lo que yo llevo entre manos, de la vida ordinaria de mi parroquia. Es la queja del sacerdote muchas veces. Los planes pastorales, muy bien, pero esto es para la ciudad, o esto es mi parroquia, como aterrizo yo, o esto son muchas cosas que no me llegan, ¿no? Yo creo que hay que buscar un justo equilibrio. Bueno, podemos comenzar por hacer una pequeña historia sobre el tema del acompañamiento espiritual o la dirección espiritual. No es lo mismo, yo lo voy a usar a veces de una manera, si queréis, no diferenciada, pero después voy a aterrizar en marcar un poco lo que es un acompañamiento y lo que es una dirección. En todo esto hay bastante debate teórico, ¿no? Yo, uno de los temas que he estudiado más desde que estaba ya como estudiante en Roma porque me encargaron precisamente una ponencia para el Congreso de Espiritualidad Sacerdotal del año 90, ¿no? Y comencé a adentrarme en este tema y creo que a veces nos ha faltado un poco perfilar bien los conceptos y sobre todo valorar este servicio que para mí es fundamental y que, aunque es difícil hacerlo, un párroco puede hacerlo haciendo mejor las cosas que está haciendo. No sé si entendéis un poco. ¿Puedo yo como párroco hacer un acompañamiento haciendo mejor simplemente las cosas que estoy haciendo y luego priorizando en mi vida unos espacios para algo que yo creo que es muy importante y que quizás no le damos la categoría que debería de tener? Fijaros, el acompañamiento espiritual tiene su raíz en la misma Biblia. Hay dos textos que a mí me gustan mucho, ¿no? Uno es del libro de los Proverbios. Tobía le dice a su hijo también, busca el consejo de los prudentes y no desprecia ningún consejo útil. Recuerda, hijo, todos mis consejos y que no se te olviden nunca. San Pablo, uno de los verbos más hermosos que utiliza en sus cartas y pertenece a la mejor teología paulina, es el verbo doquimaxen, que es discernir. Pablo continuamente está invitando, así se lo dice a los filipenses, así sabréis discernir lo que convenga. Le pide también a los romanos que sepan aquilatar, discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo agradable, lo perfecto. De tal manera que en la misma Biblia hay un concepto que va fundamentalmente como un hilo conductor y es un acompañar el proceso de la fe, un acompañar lo que es la madurez, el ser adulto en la fe. Los padres del desierto le dan una importancia enorme al director espiritual o acompañante espiritual. Incluso sabemos que los primeros directores y acompañantes espirituales eran laicos, eran laicos. Los padres del desierto eran personas que al final, muchos de ellos terminaron ordenados como sacerdotes, pero eran personas que fundamentalmente tenían una sabiduría y tenían un sentido común, una prudencia y por esos valores en concreto eran buscados por personas para un consejo, para un discernimiento oportuno. Después en el monacato se va extendiendo la figura del abad. El abad no es solo la persona que dirige un monasterio, el abad es el padre que orienta a aquel que va, en cierto sentido, abriendo camino y acompañando el camino de los que tiene que tutelar. San Ignacio de Loyola es uno de los grandes maestros del acompañamiento y nos deja leyes preciosas, sobre todo el tema del discernimiento. El acompañamiento tiene un objetivo fundamental que es discernir cuál es la voluntad de Dios en cada momento de mi vida. En la experiencia que nos contaba José María de este sacerdote con respecto a su experiencia de encuentro con el entonces obispo y de acompañamiento, en el fondo este sacerdote estaba buscando discernir cuál es la voluntad de Dios sobre su vida. A veces en nuestra vida hacemos un primer discernimiento y necesitamos que ese discernimiento primero se vaya aquilatando con un progreso en la dirección oportuna tomada. Me refiero un poco a lo que es la vocación sacerdotal. Yo el día que soy ordenado como sacerdote y que recibo la gracia del sacramento, previamente he hecho un discernimiento de si es esa la vocación a la que he sido llamado y he unido mi voluntad a la gracia de Dios, pero ese discernimiento necesita continuamente ser aquilatado para progresar en mi ser sacerdote. Una de las experiencias que constatamos en un encuentro que tuvimos, un grupo de trabajo que llevamos hace tiempo reflexionando sobre las secularizaciones de los sacerdotes, veíamos como las últimas secularizaciones que suelen ser siempre de sacerdotes jóvenes, hay una raíz de fondo y es que el que es ordenado sacerdote sacramentalmente es sacerdote, pero cuesta mucho trabajo hoy ser existencialmente sacerdote. O sea, configurarme como sacerdote y verme al frente de una parroquia o de unos pueblos pequeñitos y haciendo mi vida de sacerdote. Sacramentalmente yo he recibido la gracia pero existencialmente yo no me he identificado con el ministerio ni con el sacerdotal y ese es un proceso de por vida. De tal manera que lo mismo que antes la crisis más fuerte solía ser en torno a llevar 15 o 20 años de cura, esa crisis que solía coincider con los 50 años, lo que se llamaba a veces también el diablo meridiano, hoy la crisis más fuerte de sacerdotal se suele dar en los primeros años de cura, la experiencia del aterrizaje pastoral. De tal manera que yo vengo de un ideal de lo que es ser sacerdote, de un ideal de lo que es una parroquia, incluso de algunas experiencias pastorales, que habría que llamarlas más bien pastoriles, porque voy a una parroquia que va muy bien, donde todo funciona, con un buen párroco, y después me dejan caer en un lugar donde aquello no tiene nada que ver. Entonces, el choque con la realidad es quizás hoy el detonante de muchas crisis existenciales y que tienen, a veces, si no son acompañadas, si no son discernidas, alguna salida incluso en falso, como puede ser una secularización o simplemente quedarme en stand-by en un ministerio sin salsa ni sin fuerza. Pues, ese discernimiento, que fundamentalmente lo marca San Ignacio, también hay un momento en que lo que es el acompañamiento de la religión espiritual sufre una crisis fuerte. Quizás al final del siglo XIX y el XX, incluso con una fuerza muy grande en el posconcilio, en ese momento un poco de enturbiamiento de ideas y de querer vivir realmente lanzado a una realidad que nos sobrepasa, pues dejamos lo que es la experiencia del acompañamiento espiritual, incluso expuesto bajo sospecha. Porque, fijaros, no es lo mismo el que una institución se vaya deteriorando como que una institución sea puesta bajo sospecha y, por tanto, se diga no es necesario. Entonces, la figura del director espiritual está puesta bajo sospecha, hay que dejarla y, por tanto, nadie puede dirigir mi vida. Nadie puede dirigir mi vida. Es verdad que hay dos razones que ha podido contribuir a una mala fama sobre la dirección espiritual. La señalaba el Papa Francisco en la cita que hacía José María con respecto a lo que es la entrevista esta, con respecto al tema, a lo mejor, de la confesión o de la dirección. Un excesivo autoritarismo y un moralismo. O sea, a veces, si la dirección espiritual ha sido excesivamente directiva, que no ha dado ni oxígeno, y se ha quedado simplemente en las claves eminentemente morales, nada más, pues ha podido haber un astargo, un cansancio de esa dirección. En vez de abrir horizontes, en vez de ampliar todas las perspectivas del sujeto que no tiene otro objetivo que el avance de la santidad y el ser santo, pues a veces la misma práctica no adecuada de la dirección espiritual ha podido ocurrir que haya provocado el que pase a un segundo término. Con todo, en los últimos años hay un renacer de la dirección espiritual y el acompañamiento espiritual. Hay una cita aquí de un autor, el padre Love, que yo creo que estudia muy bien el tema y que nos dice en palabras muy escuetas lo que puede estar ocurriendo hoy. La recuperación del acompañamiento espiritual es indispensable hoy, no solamente para los creyentes que buscan espiritualidad, sino también para el conjunto de la Iglesia, que es una de las perspectivas que yo quiero un poco abrir. ¿Cómo acompañar la comunidad? ¿Cómo acompaño yo mi parroquia? En el fondo es una perspectiva del sacerdote pastor, pero hay una serie de matices que nos pueden enriquecer. ¿Qué es el acompañamiento? ¿Y qué no es el acompañamiento? Vamos a partir desde lo negativo. El acompañamiento no es simplemente la confesión sacramental. La confesión sacramental está reivindicada últimamente con una insistencia grande por los papas, en pastores de Abobobi, en el documento que nos ha presentado José María, que tiene una serie de orientaciones muy positivas y muy sugerentes. La confesión sacramental es algo esencial en la vida de un sacerdote, en la vida de cualquier laico, es una forma incluso de cierto acompañamiento espiritual, pero la dirección espiritual o el acompañamiento no es la confesión sacramental. Tampoco es la dirección espiritual o el acompañamiento una psicoterapia gratis. Yo no voy a hacer psicoterapia. Yo en la última semana he tenido allí tres personas en tratamiento psiquiátrico y he estado hablando con ellos y algunos me han costado mucho trabajo seguirlo, estar, pero es un hombre que en su gran depresión, un hombre bastante intelectual de cierta altura, un técnico muy, que ahora en su gran depresión pues cree que la única solución para su vida es la fe. Y entonces yo le distingo mucho a él, le digo, mira, tú estás en tratamiento, me has dicho, tú tienes tu psiquiatra, digo, yo no soy psiquiatra, yo soy un sacerdote. Es que yo creo que ahora mismo la solución a mi problema es el que yo redescubra la fe. Digo, bueno, pero con tu tratamiento también, no me abandones el tratamiento, yo creo que por, primero por seguridad mía, pero digo, nosotros estamos en otro ámbito, en otro ámbito, es verdad que te puede ayudar y es verdad que hay mucha correlación entre lo que significa pues una vida de fe que yo creo que tiene hasta terapia sanante para muchas personas, para muchas personas, pero luego hay otros componentes. entonces yo no voy a solucionar un problema psicológico. En mi experiencia, muchas veces cuando estoy tratando, por ejemplo, matrimonios, o alguna persona que tiene, viene a plantearme un problema fuerte, etcétera, así de tipo, pues que tiene unos variables, pues un poco psicópatas o algo, yo hay momentos en que distingo y digo, mira, hasta aquí nuestro encuentro donde yo, desde la experiencia que tengo, puedo abrirte unos caminos, pero ahora hay otro encuentro que es el encuentro con el Señor. También aquí distingo muy bien lo que es el coloquio a lo que puede ser en un momento, si a él lo pido, yo se lo ofrezco y a él lo acepta, lo que es una confesión. Yo creo que es muy importante distinguir las dos cosas. A mí se despertó una alarma cuando una profesora de la universidad, pues que es amiga mía, porque fue alumna mía, pues periódicamente hablamos. Y un día, pues en un circuito también de profesores, pues este es amigo mío, además es mi psicólogo particular. Y digo, mal lo he hecho yo, hasta ahora, mal lo he hecho, si esa es la presentación que haces de mí, mal lo he hecho. Y me hizo pensar, digo, en el fondo es verdad, yo a esta persona le he podido ayudar muchísimo en una serie de conflictos, etcétera, pero a lo mejor no he hecho una oferta de que se replantee su fe o de acompañar su fe, o que descubra en mí algo más de un buen consejero o simplemente de alguien que puede abrirle perspectiva en el hueco en el que está ahora metido. Por tanto, es algo más que la confesión y no es simplemente una terapia. ¿Qué es por tanto el acompañamiento? Pues fijaros, lo importante es descubrir que acompañar a alguien tiene un objetivo y es llegar a la santidad. Para mí ahí está la clave. El acompañamiento es realmente el ponerte al lado de una persona que tiene ganas de ser santo y tú ayudarle y tú ayudarle a que diciérale delante de Dios qué es la voluntad de Dios para él, qué tiene que elegir en cada momento, cómo salir de una crisis, cómo dar unos saltos cualitativos en su vida, en un horizonte muy claro, que es la santidad, sabiendo que es un proceso lento. El acompañamiento espiritual, por tanto, requiere previamente que aquella persona a la que yo estoy acompañando se abra a esa gracia, quiera abrirse a esa gracia. Supone, por tanto, un paso en aquella persona que se acerca a mí. Muchos creyentes y practicantes no serían acreedores a un acompañamiento espiritual de este tipo, personalizado, etcétera, que es la gran masa que tenemos en nuestra parroquia, pero hay que acompañarles de otras maneras y es lo que yo pretendo después sugerir. Fijaros, me gustaría distinguir como tres niveles en el acompañamiento. Hay un nivel formativo, pero a mí se me ha olvidado daros el esquema, tenéis una esquemita para todos, yo he hecho 25 pero creo que hemos superado aforo. Ahí lo podéis ir siguiendo. Hay como tres niveles de acompañamiento, ya veréis como nosotros lo hacemos en la parroquia, lo hacemos en la parroquia, quizás nos falte tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Lo primero es el acompañamiento formativo, el acompañamiento formativo. Fijaros, en toda la parroquia, en todas las parroquias hay formación, hay formación. De tal manera que hay catequesis, hay grupos, hay encuentro de oración, etcétera, hay diálogos sobre comportamiento moral, etcétera, etcétera. Entonces, fijaros, yo en mi parroquia, el párroco en su parroquia, está acompañando ese nivel formativo de sus fieles. Y ya una primera puntualización, ¿cómo lo acompaño? ¿Cómo lo acompaño? Después vamos a dar propuestas concretas. Pero en sí, cada uno como párroco, estamos haciendo muchísimo, o cada uno que está al frente de un colegio o atendiendo un colegio. Cuando yo tengo una comunidad, hay un primer ámbito de acompañamiento que es una buena formación. Eso es muy importante. Fijaros, en el confesionario hoy, muchas veces nos encontramos los efectos de una mala formación, simplemente, hay que quitarle a la gente un concepto muy restrictivo del pecado, lo que decía antes, de o un lasismo o un rigorismo, donde realmente, pues, tenemos conciencia a veces mal formada y conciencia con una necesidad de aclarar qué es pecado y qué no es pecado, incluso quitarle las angustias de situaciones que ellos mismos se han creado por parte de una formación. Entonces, hay una forma de acompañamiento a la comunidad que es una buena formación. Segundo, el párroco en su parroquia, junto a atender la comunidad, atiende a personas más determinadas dentro de la comunidad. Todos tenemos un grupo de colaboradores que están directamente más implicados con nosotros. podemos darle ese título genérico de agente de pastoral o los que son responsables de unos grupos, catequistas, etc. Estas personas necesitan una atención más individualizada. Aquí creo yo que tenemos una cantera enorme de ofrecerle a personas la posibilidad de un acompañamiento que les ayude en esa dirección de ser santos. Pero, el atender específicamente a estas personas que están más cerca de mí, en las cuales yo delego muchísimas responsabilidades, eso es muy importante. Entonces, invertir tiempo en atender a los mejores, entre comillas, de la parroquia, a los que tienen más responsabilidades, es una manera de un acompañamiento a estas personas. Es, por tanto, ese ámbito de iniciar espiritualmente, no me refiero a la iniciación cristiana como concepto catequético, sino iniciarlo a una vida espiritual más alta. enseñarle a orar, enseñarle a lo que significa la vivencia de una vida interior, enseñarle a lo que significa la preparación de la liturgia, la vivencia de la liturgia, enseñarle a lo que significa pues la confesión periódica, etcétera, etcétera. Y por último, existe un nivel de acompañamiento y es el seguimiento periódico de unas personas que lo piden o bien yo se lo ofrezco porque vemos que es una persona de una cierta calidad. Entonces el párroco se convierte en director espiritual elegido y aceptado. Es verdad que este último nivel es el que a lo mejor pues está reducido a muy pocas personas, pero el saberdote está ya acompañando desde que está implicado en su comunidad, en la clave formativa, desde que está acompañando de una manera más genérica a grupos determinados o a personas que están al frente de esos grupos determinados y después tiene que estar abierto a lo que es un acompañamiento individualizado, personal, en personal, con una calidad de vida y con un deseo realmente de ser santos y que uno o dos o tres nos podemos encontrar en nuestra parroquia. Fijaros, la entraña fundamental del acompañamiento espiritual es aceptar que Dios está en el fondo, es Dios el que está actuando ahí y que el protagonista del acompañamiento es el espíritu, no soy yo el acompañante, es el espíritu. Yo soy alguien que ayuda a la otra persona a discernir lo que el espíritu le está pidiendo. El direccionismo de las personas al final terminan creando personas inmaduras y muchas de ellas con un cierto rebote si se ven muy oprimidos. Hay que poner a las personas frente a la voluntad de Dios y dejar que el espíritu vaya poco a poco abriendo el horizonte de esa persona hacia la santidad. El acompañante o el director espiritual es puramente un instrumento que le ayuda a ese discernimiento que es esencial en la vida. También en el acompañamiento espiritual se implica toda la vida del creyente, hay que tocar toda la vida del creyente. Una de las cosas que por lo menos yo suelo usar en la confesión de los jóvenes es cuando van a confesarse y se confiesan nada más que de dos o tres pecados. A veces un poco obsesivos en todo el tema de la vida sexual. Yo le digo bueno oye y que más hay en tu vida tú cómo te va el estudio que estás estudiando por dónde vas tú estás rindiendo oye y con tus padres que tal oye y contigo mismo tener una persona que progresas o tú eres creyente estás confesando pero tú vas dando pasos tú rezas cuáles son tus momentos o sea abrirle el horizonte ya desde una confesión que como digo puede ser una variable de la dirección espiritual después lo tocaremos pero puede ser también un lugar donde a algunas personas desde la confesión se le puede ofrecer una dirección o un acompañamiento progresivo yo algunas veces cuando me encuentro una persona de valía y me está tratando de temas oye te gustaría que habláramos un día más tranquilamente ah sí yo no tengo inconveniente pues luego lo coges fuera del confesionario y habla y vas abriendo perspectivas todo esto nos exige tiempo que es lo que no tenemos pero también tenemos que aprovechar un poco y organizarnos para darle el tiempo a lo que mejor vale la pena que hay muchas cosas que a lo mejor no lo vale hay que eludir en nuestro acompañamiento unos riesgos yo lo señalo ahí que es la dependencia a ser personas dependientes del director del acompañante la transferencia o sea cuando la persona que estamos acompañando nos transfiere todos sus problemas etcétera y entramos en una clave un poco afectiva donde me quiere o no me quiere etcétera yo recuerdo una persona que me decía hace poco padre vengo a confesarme y porque llevo un mes y medio y es que no encuentro a mi confesor el no encontrar a su confesor no es un motivo para no confesarse otra cosa es que usted pues tiene una persona y es bueno yo recomiendo que usted habitualmente se confiese con el mismo pero si en un momento no se encuentra no es que yo con esta persona pues tengo mucha confianza ella me conoce digo el sacramento es distinguir lo que es la calidad del sacramento o la cualidad del sacramento y lo que es un acompañamiento que puede estar fuera de ese mismo confesionario entonces a veces la transferencia a la persona que me está acompañando dirigiendo puede originar a veces un cierto desequilibrio suele ocurrir mucho con el ámbito de los jóvenes los jóvenes empiezan a arrimarse a un cura lo idealizan y al final pues terminan a veces muchas veces los curas haciéndolos muy dependientes nuestros después independitas y después casi no quieren saber nada de curas la autoexigencia exagerada a veces nos encontramos con personas con una autoexigencia exagerada que hay que pararlos y dejarlos las conversiones rápidas no las quiere Dios no estoy diciendo una alegría pongo un ejemplo determinado Pablo se convierte y lo manda el señor a que esté tres años de noviciado con un tal Adanías que no aparece nada más que una vez en la historia de la iglesia y ahí está Pablo diciendo aquí lata tu conversión a ver no empiece a predicar todavía porque puede decir tontería los grandes conversos son los que han aquilatado su conversión en un periodo largo de interiorización y de discernimiento al lado de un buen acompañante de un buen confesor de un buen director espiritual y luego otro riesgo en el acompañamiento es no solo la exigencia exagerada sino a veces una aspiración idealista y pongo unas metas que son inalcanzables ¿qué propósitos has hecho? 20 propósitos sobran 19 uno o sea ¿qué quieres hacer? pues voy a es que no estudio nada voy a estudiar hasta los domingos digo no empiezo estudiando lunes, martes, miércoles tres días luego jueves, viernes o sea a veces las metas idealistas en un proceso de acompañamiento es una manera de realmente no hacer nada ¿qué se requiere a un acompañante espiritual? pues fijaros al acompañante o al director espiritual se refiere se le sigue antes que nada la propia experiencia de Dios una experiencia honda y sólida o sea las personas saben muy bien calibrar la experiencia de aquel que le está acompañando nuestra gente distingue muy bien hasta cuando la humilidad la hemos preparado o cuando estamos saliendo del paso eso es muy importante entonces tenemos que acompañar desde una experiencia profunda ¿no? una experiencia de Dios y sólida con una gran humildad ¿no? el alimento sólido es para los perfectos dice la carta a los hebreos los que por el hábito han aprendido a distinguir entre el bien y el mal ¿no? incluso fijaros que esa experiencia honda y profunda debe de estar aquilatada también de una persona que tenga una inteligencia para acompañar hay mucho debate sobre lo que quiere decir Santa Teresa cuando dice ¿sabéis? Santa Teresa estuvo cambiando de confesores con muchísimas frecuentes no encontraba ¿eh? yo creo que que la penitente desbordaba al confesor ¿no? aquella mujer de tanta valía entonces dice estoy buscando confesores santos y doctos pero si no encuentro que sean santos y doctos por lo menos que sean doctos ¿no? doctos en el sentido que sean personas de experiencia es verdad que esto hay que interpretarlo muy bien ¿no? pero es verdad que en la dirección espiritual a veces la santidad por sí sola no es un crédito para decir a un director espiritual se hace tener esa capacidad esa sabiduría para discernir entonces una honda experiencia segundo una sabiduría para discernir y ello exige pararse ello exige abrirle horizonte a la persona que está hablando ayudarle a ver a verbalizar a decir tú has dicho tú no has dicho y el acoger el acoger lo hemos visto también en las citas de la ciudad de San María acoger significa antes que nada escuchar y la cita que hemos leído del Papa es muy significativa escuchar y tener una empatía con respecto a esa persona empatía significa ponerme en su lugar ponerme en su lugar que se sienta acogida entenderla comprenderla empatía no significa justificar empatía no significa justificar pero la otra persona tiene que entender que yo le estoy escuchando a mí me llama mucho la atención que con frecuencia a veces estoy hablando con alguien y me dicen tiene usted prisa ¿verdad padre? tiene usted prisa ¿por qué? porque vertimos hacia afuera esa prisa que tenemos y entonces si la persona que está hablando contigo intuye que tú tienes prisa automáticamente ya desconecta dice no esto no es lo más importante esto no es lo más importante entonces la empatía es realmente estar ahí y fijaros la empatía es comprender 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 no es justificar pero yo tengo que comprender a una madre en sus situaciones tengo que comprender a un esposo tengo que comprender a un joven en su drama tengo que comprender a alguien que se presenta con una situación muy difícil de incomprensión etcétera etcétera es muy importante un equilibrio en ese acompañamiento la condescendencia es mala todo es bueno es lo que se llama ese elasismo que se refería antes el control desmedido es malo hay que dejarle al dirigido o al acompañado un ámbito de libertad no se control continuo hemos quedado un mes y estamos en el día 30 no ha venido usted es que el mes tiene 31 días queda un día todavía ¿no? o sea hay que darle una cancha de libertad preferible es decía un profesor mío que hay que pescar con sedal largo ¿no? hay que dar a veces sedal y recoger sedal recoger sedal recoger a esa pesca inmediata que después puede salir el pecesillo pues un poco rebotado hay que dar tiempo ¿eh? hay que dar tiempo y hay que evitar el paternalismo ¿no? mi hijo tales mi hijo cuáles ¿no? sino que hay que tener realmente pues una sana distancia y sobre todo por propia higiene personal yo suelo decir que hubo un momento en que se decía este saberdote que se dedica a los jóvenes no hay cosa más ingrata en la iglesia que dedicarse a trabajar con los jóvenes eso es ingratísimo porque cuando están se han ido ¿eh? ¿eh? te quieren muchísimo hasta que le han encontrado la moza de turno a la que quieren más que a ti cosa que es muy sana con los tiempos que corren ¿no? ¿eh? es muy sana pero entonces si tú vas marcando en clave de me quieren y no me quieren en clave de me son afectos no me afectos yo suelo decir que eso es ser devotos de los las flores no del señor ¿eh? por aquello de los las flores ¿no? me quieren ir su si me queréis cuando la famosa boda de Marbella ¿no? si me queréis iros ¿no? cuando proyectamos nuestro apostolado en clave inmaduro de afectividad me quieren o no me quieren estar conmigo o no están conmigo eso es eso me hace sufrir muchísimo y por lo regular en el campo y trabajo con los jóvenes siempre estamos despidiéndolos siempre estamos despidiéndolos lo cual un cura que se dedique nada más que a trabajar con jóvenes y no tenga el ámbito de una comunidad etcétera la madurez de trato con matrimonio etcétera etcétera pues es un poco arriesgado lo mismo que no es realmente un acierto pastoral es decir con los jóvenes quien mejor lo entiende son los jóvenes los grandes santos que han movido muchos jóvenes y los grandes directores como han movido muchos jóvenes a veces los han movido con 60 con 70 con 80 años que no hay esa correlación vamos a aterrizar ahora en la segunda parte de la charla en cosas concretas fijaros el párroco está al frente de una comunidad confiada y yo pues veo algunos de los que estáis aquí que tenéis dos comunidades o dos y media o tres o cuatro etcétera y podemos darle el nombre de comunidad porque son un grupo voy a intentar ser los más realistas más realistas posible fijaros un párroco que se pone al frente de una comunidad ya está acompañando si acompaña significa la riqueza de companis ¿no? de ahí viene la palabra compañero ¿no? el que come del mismo pan si yo estoy en una comunidad y estoy en la comunidad yo ya estoy acompañando el pueblo intuye muy bien cuando el cura está a gusto en su pueblo a cuando el cura está continuamente fuera del pueblo cualquier motivo ¿no? y no es que haya que estar siempre hay que salir y hay que estar ¿no? pero que el pueblo dice el cura está a gusto conmigo el cura este está contento aquí el cura nos quiere pues ella comienza un acompañamiento ¿no? hacer el camino junto a otra persona acompañarlo en sus circunstancias yo te he bautizado a tu hijo yo te he casado y tal ¿no? y ofrecer el alimento que podemos ofrecer otros nosotros que no es el otro que el evangelio ahí comienza un acompañamiento pero fijaros ese acompañamiento espiritual comunitario amplio es muy importante en toda parroquia hay liturgia catequesis y caridad pues en el fondo darle consistencia a esas tres dimensiones pastorales enraizadas profundamente en una estrategia de acompañamiento para que maduren hacia la santidad ya estoy yo acompañando a esa comunidad y desde aquí unas propuestas concretas por ejemplo insistir en la centralidad de la eucaristía en la vida de la comunidad parroquial eso es esencial con una buena liturgia hasta las colectas imperadas incluido deben de brotar de la eucaristía y volver a la eucaristía sino que ocurre que por un lado van las colectas y por otro lado la eucaristía en concreto me refiero incluso a algunas colectas de tipo de cáritas ¿no? que son las más fuertes muchas veces en la parroquia es muy importante que yo ya a mi comunidad le diga en la eucaristía de hoy comienza la colecta de la campaña de navidad en la eucaristía tal yo doy las cuentas de la campaña de navidad yo estoy acompañando a mi comunidad que descubra que la centralidad de una comunidad es la eucaristía fijaros son cosas a veces nimias pero que son muy importantes porque si no la gente dice por un lado va la caridad por otro lado va la eucaristía que en el fondo es la estrategia que tiene nuestro mundo yo con la iglesia no quiero saber nada pero hay que verle a la voz que está haciendo cáritas mire usted cáritas en la iglesia aunque a veces no lo parezca del todo pero cáritas en la iglesia y cáritas sin la iglesia no existe no es y cáritas sin eucaristía no existe no es entonces ahí estoy yo acompañando y dando un proceso segundo tengo un guión de acompañamiento precioso de mi comunidad en el año litúrgico es un guión de acompañamiento si yo acompaño a mi comunidad a que vaya descubriendo un poquitito la alegría de los vientos a que descubra el sentido penitencial que tiene el que descubra lo que es la cuarema al que descubra el significado pascual al que descubra el signo del cirio si yo voy dando unos pasitos en una comunidad muy humilde pero voy a hacerle descubrir que caminamos acompañados por el Señor y descubriendo sus misterios es muy importante el año litúrgico tiene una carga catequítica impresionante y a veces son detalles los que yo puedo hacer en mi parroquia de signos de carteles de preparar bien no solo la primera homilía de adviento sino decir yo que quiero como quiero yo acompañar a mi comunidad en este adviento como voy a coger yo estos cuatro domingos que ideas centrales hay que proceso voy a llevar con ellos y una homilía bien preparada eso nos lo agradecen ellos porque suelen ser más cortas y a la vez pues son más densas y más profundas desde ahí la celebración de los sacramentos tienen una carga de acompañamiento de nuestra comunidad yo puedo situarme ante el que viene a casarse ante el que viene a bautizarse ante el que viene diciendo no saben nada o decir Señor están como vean sin pastor vamos a procurar la celebración de los sacramentos hacerlo desde una clave evangélica evangelitadora catequética y a los que vienen como alejados no los devolvemos como espantados porque esto sí que no vuelven nunca y es importante esa acogida ese acercamiento en lo que podamos la catequesis tiene una importancia también esencial como acompañamiento formativo y hago apelación a un gran catequeta de nuestra dióxica que fue el beato Manuel González la catequesis debe de comenzar en el sagrario en la pedagogía de la oración en el acercamiento alegre a los sacramentos en mi parroquia no hay ningún grupo ya que no comience sin pasar por la iglesia se pasa por el sagrario se hace una oración y después comienza cualquier reunión o cualquier cosa en el fondo es una manera de acompañarlo de ir abriéndole horizonte la religiosidad popular es lo que es no nos ilusionemos por mucho que hayamos movido el resucitado que lo hemos paseado por toda Málaga pero cuando llegue la proyección de la resurrección pues la mayoría de los cofrades estarán dormidos porque son más devotos del viernes santo que del domingo de resurrección lo que quiere decir que tenemos que dar todavía un salto cualitativo a que descubramos la centralidad de la resurrección pues acompañar toda esa religiosidad popular supone paciencia tranquilidad y muchas cruces a veces para el sacerdote o el párroco de turno bueno yo estoy acompañando como cirineo llevando la cruz del señor y bueno pues ahí estoy al lado de esa religiosidad popular que intento mejorarla y el ejercicio de la caridad como insinuaba antes que debe de brotar siempre de la eucaristía por tanto yo en muchísimas de las cosas que estoy haciendo normalmente en mi parroquia yo puedo mejorar la calidad de lo que estoy haciendo y sobre todo mi intención en lo que estoy haciendo estoy acompañando a una comunidad a que avance y progrese en la santidad el acompañamiento espiritual el pastoreo comunitario crea un clima favorable para que puedan ir surgiendo personas de mayor exigencia espiritual si la comunidad funciona surgirán personas que reclaman más formación que reclaman una cierta dirección espiritual en el fondo lo que ocurre en la mayoría de nuestras parroquias hay un grupito depende de la cantidad depende de las circunstancias de la parroquia depende del pueblo nadie debe debe de vivir comparando con sino realmente diciendo señor pues aquí hay menos vida voy a ver si la promuevo mejor entonces cuando hay ese clima comunitario surgen personas a las que tengo que acompañar especialmente es muy importante que valoremos esos colaboradores más directos de tal manera que ahí yo creo que nos juzgamos muchísimo lo que el Papa insiste mucho es acompañamiento personal a los que están más cerca de nosotros que a veces resulta que cuando nos damos cuenta pues están poco atendidos si yo tengo una persona al lado que es responsable de catequesis yo veo que no se confiesa o yo veo que que a veces fue farto un domingo a misa lo otro día me decía un cura joven dice es que he llegado a una parroquia nueva y la responsable de catequesis pues no va a misa falla la mayor aquí ya lo demás ya no funciona y demás pues entonces los más cercanos son los que realmente requieren fijaros a veces aquí hay un riesgo es que estamos trabajando con un grupito nada más nos pueden acusar hay que trabajar más insistentemente con un grupo y no es trabajar una élite ni trabajar los más afectos es trabajar los aquellos que necesitan más ayuda porque después yo tengo un buen una persona con una vida espiritual seria trabajando en carita otra en catequesis y otra en liturgia ello va a redundar en beneficio de esos grupos que está animando y es una manera también de delegar en personas aquello que nosotros pues por mucho que queramos no podemos hacer propuestas concretas fijaros implicar a nuestros más estrechos colaboradores en una evangelización con espíritu yo creo que a nuestra gente más cercana tenemos que hacerle ver estas si queréis estas dicotomías fijaros si el espíritu no va guiando nuestra labor pastoral puede ocurrir lo siguiente y copio aquí una expresión muy bonita que no es mía y que a mí me ha ayudado mucho sin el espíritu Cristo se queda en un personaje del pasado el evangelio es letra muerta y la iglesia pura organización sin el espíritu el espíritu no lo guía sin el espíritu el trabajo pastoral se convierte fácilmente en actividad profesional la evangelización es propaganda religiosa la acción caritativa es el servicio social sin el espíritu las puertas de la iglesia se cierran la liturgia se congela los carismas se extinguen la esperanza es reemplazada por el instinto de conservación y la audacia por la misión desaparece a veces en nuestra iglesia hemos vivido momentos con un instinto más de conservación que de esperanza sin el espíritu se produce un divorcio entre teología y espiritualidad la catequesis se hace adoctrinamiento la vida de la iglesia se apaga en la mediocridad incapaz de irradiar y comunicar la buena noticia por eso pautas concretas fijaros en el acompañamiento de actos más cercanos yo voy a dar como unas pautas para un buen acompañamiento si queréis desde la experiencia de malos acompañamientos algunos míos en concreto fijaros hay que marcar muy bien que hay una simetría entre ellos y yo hay una simetría es decir yo soy alguien que me acerco lo escucho pero yo soy sacerdote que me acerco y lo escucho porque podemos terminar siendo unos buenos compadres muchas veces somos compadres de la gente más cercana a nuestra palabra que lo que colaboran más con nosotros pero no acompañantes espirituales no se trata de irme con ellos simplemente de copas al cine etcétera es ayudarle y descubrir que hay que buscar la voluntad de Dios dice el Papa en Evangelium Gaudium en esta exhortación tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de projimidad con una mirada respetuosa llena de compasión pero que al mismo tiempo sane libere aliente a madurar en la vida cristiana yo tengo que estar muy cerca de ellos pero yo soy cura yo suelo decir el peor insulto que me puede decir a mí a alguien es cuando se te acerca a lo mejor algún compañero mío de facultad de la vida civil y todo esto y dice yo no creo en los curas pero es que yo yo me llevo muy bien contigo porque tú no para ser cura yo que soy un todo bombero que soy yo y tú lo ves a veces a veces lo recibes ingenuamente como un elogio y dices yo soy diferente a los demás no, mirete yo soy cura si yo para ti que eres amigo mío no te sirvo como cura pues no te sirvo yo voy a ser amigo tuyo siempre pero que sepas que mi oferta es yo soy cura para ti también en un momento lo que yo puedo ofrecerte de más riqueza es esto entonces hay que salvar muy bien esa asimetría que hay es necesario saber escuchar tenía yo también aquí la cita que ha leído José María necesitamos excitarnos de Evangelio in Gaudium necesitamos excitarnos en el arte de escuchar que es más que oír solo a partir de esta escucha respetuosa y compasiva se pueden encontrar los caminos de un genuino crecimiento despertar el deseo del ideal cristiano la ansia de responder plenamente al amor de Dios y en alelo de desarrollar lo mejor que hay en nosotros tenemos grupos de matrimonio volví a veces a cenar con uno de ellos que nuestra cena no sea simplemente hablar del tiempo que nuestra cena sea oye y vuestro matrimonio y tal y esto que haya un diálogo profundo si no al final nos invitan dos tres cuatro veces y al final lo único que saben ese matrimonio de nosotros es las comidas que nos gustan pero no el mensaje que podemos darle podemos darle y el llamar a veces a una persona y decir oye cómo te va cómo va la catequesis eso le dignifica también a ellos y le ayuda hay que ayudar a que las personas sepan releer su historia desde la fe a veces acompañamos un matrimonio durante un tiempo los hijos suyos van creciendo tenemos que acompañarle en los momentos de crisis del hijo cuando el hijo tiene un problema cuando existe cuando hay dificultad tenemos que hacernos presentes y ayudarle a un discernimiento es muy importante que los que estén con nosotros tengan un proceso de oración lo veamos progresar en la oración hay que plantearle oye tenemos que conocer mejor la biblia oye hay una lección divina oye el evangelio de cada día tú vienes todos los domingos a misa pero tú tienes tiempo y a lo mejor tienes que acercarte algún día más que el domingo a la eucaristía plantearle el sacramento de la reconciliación y crear vínculos de referencia con la iglesia o sea que que se sientan no devotos del cura tal hay parroquia cuando se va al cura aquello se viene abajo y hay curas que tienen un club de fan pero no de seguidores que los va llevando a la parroquia donde va estando sobre todo si están cerca están cerca pero usted tú eres de esta parroquia pues está aquí a veces lo hacemos mal mi referente es la iglesia con mayúsculas lo cual no quiere decir que tú eches manos de personas de otra parroquia que te ayuden etcétera pero mi referente un signo de adultero en la fe y que estamos acompañando bien es que nuestra gente más cercana descubre la iglesia en su totalidad y con un servicio a la parroquia y ahora me ha tocado este parroquio pues aquí estoy yo sirviendo y luego proponerle siempre un proyecto de vida a nuestra persona más cercana hay que dialogar con ella un proyecto de vida a veces yo en el confesionario muchas veces termino diciéndole a una persona cuando ya lleva yo que se confiese durante 4 o 5 meses se ha confesado 2 o 3 veces conmigo y ya más o menos la conozco sé que va a emisar el domingo y usted ¿y usted por qué no se hace un proyecto de vida? usted ¿qué quiero yo en este año? yo por ejemplo ahora en las confesiones de final de año primero de adviento es ¿qué se propone usted para el año que viene con respecto a Dios? piense usted esto esto y esto cosas muy sencillitas cada uno según sus capacidades pero metemos a nuestra gente en un proyecto que eso es importante y luego siempre ese afán que debemos de tener siempre es dedicar un tiempo importante a los mejores de la comunidad hay muchas cosas que tendríamos que dejar por atender a esas minorías hay ya una insistencia de que la iglesia del futuro va a depender mucho de que tengamos una minoría bien cuidada y por último incluso de estas personas más cercanas hay personas de una calidad espiritual que nosotros descubrimos y que hay que darle un salto cualitativo y plantearle incluso algunos pues el tema de distendimiento vocacional ¿no? ese temor que tenemos los curas de decirle a alguien oye ¿tú has pensado si puedes ser cura? ¿has pensado? a lo mejor puedes ser un buen cura ¿no? piénsatelo a ver ¿no? y eso es importante o decirle oye tú te vas a casar ¿no? oye pues tu planteamiento del matrimonio yo por ejemplo a los jóvenes que están allí pues yo ya le digo que yo no caso a ninguno aquí con el cursillo breve este de aquí el que va a casarse empieza a prepararse antes por lo menos un añito antes o dos pues empieza tenemos unos temarios son amplios etcétera unos encuentros con ellos hasta llegar hoy tenemos que acostumbrarnos a trabajar con unas minorías y dentro de las minorías a trabajar con individualidades para ir preparando gente y atender con la mayor honradez y pulcritud todo lo que es la comunidad lo masivo hasta aquí un poco la sugerencia y acompañando la presentación que hacía José María de este documento y lo que hacía de referencia a la Evangelium Gaudium pues os digo algunos extractos que he ido sacando de la lectura de esta exhortación desde los números 169 al 173 se titula el acompañamiento personal de los procesos de crecimiento entonces a mi me ha alegrado mucho de que la exhortación trate concretamente el tema del acompañamiento y no con grande sino todo evangelizador es un acompañante somos muy dados a iniciar procesos pero no somos capaces de continuar procesos la iglesia está continuamente ensayando ensayando y viene un alguien se le ocurre ahora esto ahora vengo yo y cambio esto sin haber terminado lo anterior sin haber probado lo anterior es muy importante en la iglesia el tiempo es como la bodega para el vino es un crédito de valía es un crédito de profundidad y de sabiduría entonces tenemos que darle el tiempo y tenemos que intentar no solo iniciar procesos sino acompañarlo acompañarlo dice el papa en una civilización paradójicamente herida de anonimato y a la vez obsesionada por los detalles de la vida de los demás impudorosamente enferma de curiosidad malsana la iglesia necesita la mirada cercana para contemplar conmoverse y detenerse ante el otro cuantas veces sea necesario en este mundo los ministros ordenados y los demás agentes pastorales pueden hacer presente la fragancia de la presencia cercana de Jesús y su mirada personal la iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos sacerdotes religiosos y laicos en este arte del acompañamiento para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de projimidad con una mirada respetuosa llena de compasión pero que al mismo tiempo sane libere y alimente y aliente a madurar en la vida cristiana dice también aunque suene obvio el acompañamiento espiritual debe llevar más y más a Dios en quien podemos alcanzar la verdadera libertad el acompañamiento sería contraproducente si se convirtiera en una suerte de terapia que fomente este encierro de las personas en su inmanencia y deje de ser una peregrinación con Cristo hacia el Padre más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que desde su experiencia de acompañamiento conozcan los procesos donde campea la prudencia la capacidad de comprensión el arte de esperar la socialidad el espíritu etcétera el acompañante sabe reconocer que la situación de cada sujeto ante Dios y su vida en gracia es un misterio que nadie puede conocer plenamente desde fuera acompañamos ese misterio pero siempre nos desbordará el auténtico acompañamiento espiritual siempre se inicia y se lleva adelante en el ámbito del servicio a la misión evangelizadora aquí hay algo muy sugerente que a mí por lo menos me ha parecido novedoso si acompañamos no es para la calidez y la de la mesa camilla si acompañamos es para aquel que se siente acompañado y progresa en la fe sea más misionero sea más evangelizador si no podemos quedarnos en una cierta terapia gratificante pero no en un impulso evangelizador y pone un ejemplo significativo en las cartas de Pablo vemos como las cartas de Timoteo y Tito son una página maestral de acompañamiento de Pablo a dos discípulos suyos que terminan siendo obispos de Éfeso y de Timoteo obispo de Éfeso y Tito de otra él los acompaña los crea como sujetos los ordena de premita los pone al frente de dos comunidades pero lo va acompañando pero lo acompaña con esto siempre con una intención evangeliza al mismo tiempo que les confía la misión de quedarse en cada ciudad para terminar la organización le da criterios para la vida personal y para la acción pastoral en concreto para ello pues hasta aquí un poco las sugerencias que humildemente ofre aplausos